muy buenas noches aquí perico 33 el nuevo vídeo para el canal de película 3 estamos aquí de vuelta con la pirámide en película 3 y tengo que decir que han vuelto los extraterrestres y porque dices eso porque fijaros qué pedazo de cuadrado súper simétrico que se me ha hecho aquí fuera y no sólo 12 cuadrados ya os dije lo enseñé en un vídeo con anterioridad de que se me hizo dos cuadrados inexplicablemente y ya os digo se me han vuelto a hacer así que no los voy a rellenar porque paso de estar aquí echando arena y que luego se vuelvan a hacer aquí estos cuadrados que no tengo ni para con la idea porque se han hecho y alguno dirá el perico que has estado haciendo durante esta semana y pico sin vídeo de pericolán pues os mentiría si os dijera de que he estado a full vale a full con la pirámide pero sí que he hecho cositas y os las voy a enseñar vale a ver entramos y os las enseño por ejemplo aquí como podéis ver se ve una pequeña palanquita si ya aprieto esta palanca y un entrada secreta a una zona la que todavía no vamos a no hay un gran camino pero esto va a ser la pirámide estas pedazos de entraditas secretas algunas con palancas y otra otra vez como esta de cuadros aquí recordar la subida que ya está hasta la tercera altura aquí lo mismo habría también otra palanquita que abriría es todo aquí madre mía luego aquí iríamos a una sala que tengo que terminar de cerrar y subiríamos otra escalera que ya nos llevaría hasta el balconcito fijaros que estamos haciendo aquí un montón de cosas y si bajamos por aquí hay algo perico pues lo vais a ver ahora mismo si veis que hay aquí cositas también vale pues esta sala a ver que la voy a mostrar dónde está cuál estaba haciendo yo aquí aquí hay una sala ya que estoy terminando casi de cerrar y aquí donde seguramente hagamos pues la biblioteca y con una palanca secreta entremos aquí que estará la zona de encantamientos así que esto va a ser un poquito el objetivo vale y también pues nada enseñaros pues todas estas cositas que a ver parece que no pero tienen un trabajo que flipas he estado poniendo aquí un montón de bloques de arenisca y aquí tengo otras salas secretas que solamente lo que le falta es ponerle lo que es el mecanismo secreto pero aquí veis aquí día otra sala y si subimos pues también lo que estuve haciendo a ver por aquí fuera era terminar de cerrar todo esto vale todo esto lo terminé de cerrar el suelo la pared esto lo expandí un poquito más en fin he estado haciendo cositas fuera de cámara ya os he dicho de que no he estado azul os mentiría si dijera de que he estado toda la semana y tengo ya la pirámide terminada pues no aún me queda mucho pero bueno también decir que hemos avanzado bastante también decir que como se puede apreciar estado quitando suelo para luego poner el bueno vale el que ya os he dicho que cuando vayamos a la en city cuando vayamos al mundo del en esos bloques de ladrillito doble aquí van a quedar geniales entonces lo que estado es quitando todo como se puede apreciar ostias hay un montón de creepers por aquí pero te vamos a liberar pero porque se generan creepers aquí no 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 nos plotes nos plotes no me generes huecos pero no sé por qué se me están generando creepers si está todo bastante iluminado no 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 eso sí que afecta me cago en la leche bueno tenía que quitar aquí cosas que ya se han quitado solas así que esto ha sido un poquito pues el trabajo que he estado haciendo que es básicamente quitar suelo y los bloques que quitaba pues los ponía por la parte de arriba y aún me queda un poquito más por quitar así que lo que vamos a hacer es terminar de quitar todo este suelo para cuando vayamos a matar al dragón que será en breve ya os digo que se verá en breve pues tener ya todo esto preparado para quitar ese tipo de ladrillo hacer ladrillo cuadradito y poner suelos y pues tendré que poner por aquí antorcha antorcha no hogueras me gustaría poner hogueras bueno va a quedar espectacular siempre digo de que tienen mucho trabajo pero luego cuando está terminado no sé a mí me me mola tío merece la pena si es que os lo digo o sea sufro muchísimo con caras con cada serie de pericolán que ya no sé ni vocalizar sufro muchísimo y luego me planteo el digo por qué cojones estás metido en esto pero sabéis qué pasa que cuando todos los días me meto en el youtube estudio para ver pues no sé qué vídeos han visto hoy o en la última hora o en los últimos dos días la última semana mejor veo que estáis viendo algún vídeo de pericolán antiguo de no se me recuerda y entro a verlo yo también de no sé imaginaros ha visto uno que es terminamos la sala de pociones de pericolando que me quedó espectacular pues alguien ve ese vídeo y luego yo digo hostia es que solamente con la miniatura digo joder como me quedo de chula y lo que sufrí no sé me meto a ver el vídeo yo también y me recuerda no sé tiempo cuando lo grababa pues a lo mejor me acuerdo del estado de ánimo que tenía o las cosas que me preocupaban en ese momento del trabajo yo que sé de la vida de mis hijos cuando empecé a subir vídeos creo que acababa de nacer mi hijo en el pequeño el mayor tenía nada tenía dos años o así cuando cuando empecé a a subir vídeos entonces claro voy viendo vídeos antiguos que al principio lo grababa con mi sobrino infurius mi hijo era pequeño y por la fecha por cosas no de que hablo en esos vídeos pues recuerdo pues mira esto lo grabé este verano qué tal yo qué sé tío eso al final son recuerdos al final pues es eso son recuerdos bonitos y ya está y al final siempre te acuerdas de luego de lo bueno nunca te acuerdas de lo malo de todas las noches sin dormir de los sufrimientos que tenías que hacer de las discusiones con tu mujer y ahora por ejemplo tengo un compañero de trabajo mi camarada a raúl martínez a la que le dediqué el vídeo de chernóbil que por ejemplo ahora está jugando al juego de arc y me hace preguntas sobre ar y yo pues recuerdo cuando hacía los directitos de ar pues no sé los vídeos de cuando los vestí que el triceratops de cuando morí un millón de veces que ese fue el último vídeo de ar que hay seguir a mi personaje en la silla de pensar aquella del de la terraza que hice yo qué sitios es que me recuerda al final cuando no se forma parte ya también de de mí y de mi historia los vídeos que hago de tanto de minecraft como de otras series no sé al final me gusta y es eso forma parte de recuerdos son bonitos recuerdos para mí por ejemplo ahora el tema más de actualidad es el coronavirus no pues ahora cualquier referencia que haga en un directo en un vídeo sobre el coronavirus yo que sé por ejemplo imaginaros que ahora un aleano que tenga un zombi lo contagia y lo vuelve a hacer al leano zombi pues hago alguna especie como de broma y digo mira ha cogido el coronavirus y luego de aquí a un año que ya eso pues afortunadamente seguro que ya no será ni ni tema de actualidad ni está todo controladísimo pero luego yo cuando vea ese vídeo a lo mejor será paco contra el coronavirus sabéis que paco es el aldeano estrella que siempre doméstico o doméstico no yo que sé cómo lo diría comparte película en todas mis series no sé cómo decirlo es mi aldeano estrella que siempre consigo curar y estar conmigo en la serie pues imagínate que contra el coronavirus pues luego pues no se acaba riendo teniendo ese título cuando alguien vea ese vídeo en el youtube estudio que yo diga a mí alguien ha visto este vídeo joder que recuerdos cuando paco murió o paco contrajo él se volvió al leano zombi y contrajo el coronavirus no sé ya digo de que son bonitos recuerdos como que comparto al final con vosotros estéis ahí o no estéis ahí pues son recuerdos que comparto con vosotros ya formáis parte de mi vida y de mi y de mi historia y alguno se preguntará también que qué ha sido de poketland pues con poketland chavales lo que pasa es que mira se acaba de caer otro conejo delante de mi nariz esto es una trampa de conejos que flipas pues con poketland lo que ha pasado es que básicamente ha caducado mi tarjeta de crédito que pasa que entonces cuando fue a descontarse el dinero como había caducado pues no se pudo descontar entonces he tenido que renovarla y mientras que me ha llegado y tal no pasa nada ya vamos a activar otra vez el real y volveremos a poketland no convulsionéis que no ha terminado la serie pues sin perder ya más tiempo vamos a subir vamos a seguir poniendo bloquecitos sobre todo por esta sala que ya os he dicho que me gustaría hacer aquí por lo menos la zona de encantamientos y para ello pues hay que hacer primero en la biblioteca no entrarás aquí verás pues una biblioteca y no verás mesa de encantamientos la mesa de encantamientos estará oculta si puedo hacer un mecanismo de estos de con una palanquita o a través de un cuadro no veréis un cuadro y se atraviesa ese cuadro estará ahí o lo que os he dicho o habrá una palanca aquí que abrirá y nos colaremos aquí dentro pero lo primero hay que pues eso acordonar toda esta zona y para ello a necesitar un montón de bloques fijaros que tenía un montón he gastado ya el primer stack y se gasta aquí como churros a uno ir a perico es que apenas pones joder es que pongo un montón pero es que no os podéis imaginar la cantidad de arenisca que que gastas y yo dije ya verás en pericolán 3 lo bueno es que como voy a tener que quitar arena y arenisca pues de material siempre pues coño yo puedo al final creo que con el hielo me salía más rentable tíos con el hielo y con la nieve no sé no sé pero me lo estoy empezando a plantear de que me salía yo creo que más rentable aquí venga lo mismo esto sería una puerta toda esta zona igual bien tapadita ahí a tope otro stack y esto también esta puerta lo mismo aquí me gustaría pues que se quedara oculta o yo que se dijo en un cuadro o a ver cómo lo podría hacer esto pues como mínimo pues como la tengo la de abajo un cuadrito aquí que no se vea y aquí hemos una palanca vamos a ver si quitamos esto a dónde voy a dónde voy aquí hay escalera oh my god aquí entonces va a ser difícil va a ser difícil poner el mecanismo con palanca que he puesto en otros sitios de la pirámide y decir que nos ha enseñado esta zonica igual vale pues es otro como pasillo que aquí también habrá como en la parte de arriba otra palanquita que me llevará a la sala de donde vengo o a la de aquí enfrente que la de aquí enfrente la tengo terminada no no está terminada no está terminada y aquí pues iríamos a esta zona de aquí también es que ya os digo que al final esto va a estar lleno de de pasadizos secretos hasta yo creo que me voy a acabar perdiendo en la pirámide que había decidido ostia era por donde se subía por donde llegaba a la sala esta y esa es un poco mi intención que quiere esto súper laberíntico bueno pues vamos a hacer también ahora unos cuantos pistones a ver uno y porque no me dejas hacer más pistones sólo puedo hacer uno que me falta aquí vale pues lo que me falta es madera así que voy a hacer un pequeño chasquido y huevo enseguida ya tengo la madera y ahora solamente tendría que hacer los pistones creo que he hecho tres cuatro cinco y seis pistones y ahora tendríamos que hacer los pegajosos y para ello en materiales cogemos las bolitas de slime y ahora los hacemos los seis que hemos hecho los vamos a hacer pegajosos genial y para rematar también tenemos que hacer seis palancas los seis palancas no tres palanquitas y ahora pues mecanismos como este tan sencillito vamos a ir haciéndolos por ahí vamos a hacer un vídeo de pues eso trampas secretas no trampas sino pasadizos secretos entre ellos aquí por ejemplo para pasar a esta sala y no tener que estar ahí pues no sé picando en la pared vamos a hacer esto por aquí y sería esto es vale de quitaríamos y donde pondríamos creo que sería este y este vale fuera por aquí es donde estaría expandido entonces a ver vendríamos pondríamos aquí aquí pondría los pistones y me ha faltado el resto tengo que ir a coger resto y no tengo que tirarlo uno más para atrás veis yo sabía de que esto bien del todo no estaba quítalo no pasa nada y ahora vuelvo a ponerlo ahí ahora sí que sí estaría aquí en su zona correspondiente esto iría aquí vale y por aquí es por donde pasas a esta zona esto ya lo podríamos tapar solamente nos faltaría el resto y para darle corriente así que voy a bajar y cuando lo tenga subo ya me teletransporte con el resto y ahora tendríamos que poner un pequeño bloque aquí que no tiene por qué ser de arenisca estoy para desperdiciar arenisca teniendo piedra pues por uno de piedra sabes que piedra me sobra la de risca oye a ver uno no me voy a arruinar pero tampoco voy a gastar ahí tontamente y sería tan sencillo como ahora taparlo y ahora una palanquita que pasa que cuando hay agua si estás ves le doy energía así está la energía quitada así se la doy una vez que se la quito pues yo podría pasar a esta sala ahora tendríamos que hacer lo mismo aquí dentro fue bastante complicado pero creo que no imposible porque aquí por ejemplo la opción que yo intentaría que ya lo intenté probar en un mundo y no me salió era de que se quedaran pegados los dos pistones porque imaginaros que ya lo hago así y así vale no podría entrar tendría que expandirlo uno más esperar un segundín que aún tendría que expandirlo uno más esto quita lo quita todo esto y vuelvo a ponerlo pero uno más para allá sería aquí y aquí vale ahora podríamos pistón con pistón pistón con pistón y aquí ya le pegaríamos esto qué pasa que si yo ahora por ejemplo le doy una potencia para que lo veáis ves se quedaría esto como con un hueco entonces tendría que darle continuidad vamos a vamos a probarlo que a lo mejor sí que me deja ahora no lo sé vamos a probarle vamos a darle tengo restos sí pues darle energía a ver si de aquí energía vale y si de energía ahora vale un segundín que igual lo consigo hecha vale mira que la otra vez lo intenté y no pude a ver ahora estaría cerrado invisible ves ahora aquí mismo no hay ningún tipo de visibilidad entonces por ejemplo si yo lo hago aquí y pongo una palanca por el otro lado sería la que hace 12 12 que no vea sería aquí no aquí si yo bajo esta palanca no hace nada es lo que yo os digo a ver tiene que haber alguna manera con alguna antorcha el mismo mecanismo que utilizo con las antorchas esto no funciona tiene que ser igual con una antorcha de resto no lo mejor porque aquí tendría que quitarle tendría que quitarle la corriente realmente tendría que quitarle la corriente pero no sé por qué no se la quita vale creo que ya sé lo que está pasando tener en cuenta de que aquí hay una antorcha o sea una antorcha no una palanca palanca pero veis lo que esto es lo que pasa que no sé por qué puñetas no se queda pegado este con este de aquí porque no se quedan pegados entonces no me sirve porque no lo contrae este lo tenía que haber dejado pegado y haberme traído todo esto es lo que me pasó la otra vez esto es lo mismo que me pasó la otra vez si yo no le meto antorcha aquí le da energía a éste pero no lo pega veis no sé por qué no me lo pega siguiendo la antorcha se contrae pero porque no lo pega tío porque no los pega y ahora si le pongo la antorcha aquí en este lado le quito energía o no fijaros que yo le doy a la palanca veis y se esconde uno pero no los dos pero por qué no los pega tendría que pegar uno al otro no entiendo por qué no los pega ojo ojo que algo está pasando aquí veis que ahora sí esperaros esperaros que aún lo consigo esperaros que aún lo consigo no sé por qué el de arriba ahora sí que se ha quedado pegado pero el de abajo no que voy a voy a volver a intentarlo a ver si es que no sé he hecho algo mal pues amigos y amigas es imposible no sé qué hago mal si yo le doy a la palanca veis se queda ahora empuja a uno y si empujan los dos veis ahora empujado los dos pero por qué no se mete no lo sé no sé qué pasa aquí chavales es que no 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 lo entiendo no no hay algo que se me escapa no sé por qué no los deja pegados y cuando los pega pues se despegan acaban de como despegándose por ejemplo y he conseguido ahora yo si pongo este aquí ya veréis lo raro que hace esto mira ahora le doy pues ha puesto los dos nada no está viendo ha hecho nada no ha hecho por no hacer no ha hecho nada pero fíjese que descubierto que si pongo uno vale ya veréis qué cosa más rara si yo le doy ahora me va a dejar hasta mal y todo madre mía menudo file espérate mirad lo que os digo veis ahora si yo le le doy a la palanca ves que el de arriba lo ha tirado para atrás es que esto es lo que quiero no quiero más veis veis pero ahora pop pop no sé por qué ha pegado los dos y ahora cuando contrae o sólo hay uno no sé tío si alguien lo sabe que me lo diga porque yo me estoy volviendo aquí loco y esto es lo que a mí me hubiese gustado poner en la parte de abajo donde entre columna y columna me lo voy a explicar aquí veis si consiguiera hacer ese tipo de mecanismo que es sencillo si es que no tiene más lo que pasa es que no sé por qué no se quedan pegados entonces yo vendría por aquí y lo único que vería sería pared normal y corriente entonces poniendo una palanca y apretando esto se empujarían los dos hacia adentro y podría entrar a esta sala se quedaría súper secreta pero no sé por qué no se pegan y cuando se pegan se acaban despegando así que por favor si alguien lo sabe que me lo diga la cuestión es terminar también de cerrar toda esta parte de aquí para hacer como ya he dicho la zona de encantamientos en el próximo vídeo pues haremos seguramente pues toda la biblioteca y haremos la zona de encantamientos debe necesitar un montón de libros seguramente vaya a farmear la mansión del bosque todos los libros que me dejé allí para hacer las estanterías y hacer una biblioteca chula con telas de araña en fin va a quedar va a quedar bastante guay pero para ello pues voy a necesitar tantos libros y telas de araña ojo no sé si tengo porque no he encontrado todavía ninguna mina y tengo que decir que grabamos un vídeo súper divertido en poketland el último que grabé antes de que se me fastidiara el tema de la tarjeta de crédito pues grabamos un vídeo muy divertido donde saqueamos una mina y aparte también pues encontramos hicimos mejor dicho una oleada de los saqueadores pero no sé por qué lo borré del móvil sin querer entonces es menudo desastre y luego para como para rematar lo que es que porque no se pegan porque no se pegan pegaros y meternos las dos para adentro y luego para colmo eso encima luego se me caduca la tarjeta de crédito justo el día que va a hacer el pago y nada y no pudimos seguir jugando pues no sé qué pasa aquí chavales si alguien lo sabe que me lo diga pues amigos y amigas con esta sala secreta vamos a dejar el vídeo de hoy espero que os haya gustado que deis un buen like que compartáis con vuestros amigos que os suscribáis y nos veríamos en el siguiente adiós